Muy buenos días amigo, aquí estamos de nuevo y seguimos leyendo y explicando un poco más sobre los temas que ya habíamos comentado anteriormente, queremos ampliar más sobre todos estos temas. Seguimos leyendo. Entonces es cuando puedes subir de conciencia sin que nadie lo detenga. El hombre debe cortar por lo sano y no permitir que este tipo de contagio se dé. ¿Cómo es posible que se crea que el hombre debe vivir en la más completa desgracia solo porque se contagió de estas energías y la gente tranquilamente se queda ahí porque son demonios o espíritus que acosan al individuo? Esto es lo más ridículo que se puede saber y pronto podrá demostrarse que no hay tal entidad espiritual o demoníaca que haga sufrir al hombre. Es un crimen contra la humanidad el insistir en que existen entidades demoníacas o espíritus que acosan al hombre todo con el fin de hacer dinero y esclavizar al ser humano mediante el temor y el engaño. Y aquí cabe una explicación un poco más amplia. Hemos venido insistiendo en salir de la superstición en que el hombre debe cortar por lo sano de una vez definitivamente por todas y limitar todo tipo de superstición si el hombre quiere alcanzar estados de conciencia más elevados. Ya hablamos que significa el estado de conciencia conciencia cuando el hombre puede vivir en un estado de conciencia más elevado es como estar en una dimensión diferente. Y hay muchas personas que están en esta en ese nivel ahora son maestros son profesores de todo este tipo de enseñanza. Pero yo sentí la necesidad de explicar todas estas situaciones en que se vive porque yo pasé por lo mismo. Y no es igual que estar como decir ya arriba en un estado de conciencia superior aquel que viene apenas arrastrándose a duras penas y está queriendo salir del barrial de todas esas cosas que nos detienen y nos amarran por decirlo así nos atan a una situación de ignorancia y de superstición. Si rompemos con todas estas cosas subimos más en conciencia y acuérdense muy bien todo tiene una explicación y pronto la ciencia estará divulgando más sobre todas estas situaciones. Pero si ustedes son acuciosos y les gusta y tienen interés pueden investigar pueden averiguar sobre todas las investigaciones todo lo que se está estudiando a estas alturas para dar a entender todos estos fenómenos que antes se conocían como paranormales como cosas extrañas. Y ahora se sabe que hay comunicación con las mentes de todos que estamos conectados. Es decir casos como telepatía y todo ese tipo de cosas están teniendo explicación científica lo están comprobando están haciendo estudios. O sea que hay algunos que hablan de una revolución mental que se está gestando en estos momentos y que pronto definitivamente la mayoría de las personas van a tener acceso a toda esta información. Y vamos a pasar como en una época donde estaba Galileo Galilei que era una época de oscurantismo y sobre él sabía sobre el universo y sobre el cosmos por los estudios que había hecho. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a establecer un nuevo pensamiento, una nueva situación ya en la humanidad, un nuevo estado mental, un nuevo estado de conciencia que será generalizado para todas las personas. Vamos a seguir leyendo. No hay sentimiento sin pensamiento, es decir, para sentir algo primero hay que pensarlo y si seguimos pensando en eso se hará más fuerte el sentimiento. Odio, dolor, tristeza y muchos otros sentimientos están regidos por el pensamiento. Una persona está deprimida y no sabe por qué. Al aplicar una técnica y buscar dentro de nosotros mismos no daremos cuenta de qué produce la depresión. Sacamos la información y como por arte de magia la depresión se va. Y aquí está otro caso que hay que explicar con más amplitud. Porque ahora se está estudiando todo el fenómeno mental. Y científicos están ya enterados de que la mente no está en el cerebro exactamente. Como se ha dicho, como yo lo he venido repitiendo, el cerebro es como una batería, es como el hardware. Pero la programación no está allí. La programación de la mente está fuera del cuerpo si se quiere. Y ya la ciencia está llegando al estado de comprobar todas estas situaciones. Así que no se alarmen ni se asusten que pronto se va a conocer todas estas cosas con detalle. Y todo el mundo va a tener acceso a toda esta información. Liberándonos de la superstición del diablo. Nadie podría probar que existe el diablo. Todo lo que existe sobre él ha sido inventado por el hombre en su afán de buscar un chivo expiatorio. Culpable de toda la energía creada por él mismo en forma negativa. Ya lo hemos venido diciendo anteriormente. No se puede creer en el diablo si quiere subir en un estado de conciencia. Porque ya el que está en un nuevo estado de conciencia, eso desapareció. No tiene ni siquiera fundamento para una persona que está en estos estudios. Ni para los científicos que están estudiando todas estas cosas. Porque definitivamente queda en otro ámbito. Completamente en otra dimensión. Queremos salir de este estado de conciencia, de sufrimiento, de lucha, de desesperación en que la gente está. Tenemos que empezar a demoler la superstición. Demoler toda la superstición. Todas las creencias falsas y empezar a construir en lo nuevo. En la verdad. La verdad. En la vida. La vida eterna. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando esto ocurre habrá paz en el corazón del hombre. ¿Cómo puede imaginar siquiera alguna persona que hay un Dios que nos dio la vida y que al mismo tiempo nos pone un demonio o permite que un demonio nos acose durante toda la vida? Eso sería lo más estúpido de pensar. Pero así hemos sido educados. Pensando que algo nos persigue y nos castiga por nuestros pecados. ¿Cuánto no han llorado muchos? Tal vez durante toda su vida acosados por alguna enfermedad o tal vez lo que ellos llaman un mal espíritu. No hay más Dios que el hombre mismo. Y cuando más temprano nos demos cuenta de eso, será mejor. Entre más pronto tenemos responsabilidad como dioses que somos, más pronto encontraremos la libertad de que Cristo habló. Porque el hombre sin conocerse a sí mismo, no se da cuenta de que está transformando la energía y cambiando la vida del mismo y sus semejantes. Es el pensamiento el poder más grande que tiene el hombre para modificar su vida y la de sus seres queridos, para bien o para mal. Cambia tu pensamiento y cambia tu vida. Es muy interesante con esto, porque hay algunas personas, incluso algunos filósofos que han dicho que lo que el hombre ha hecho ya no puede, ya no tiene remedio. O sea que ya no hay ninguna forma de repararlo. Pero si nos vamos a lo que les he hablado, de que en la mente existe una ley, podríamos llamarla así, de que si ha sido creado por la mente, la mente lo puede reversar. Se puede revertir el proceso. Y yo lo he hecho muchas veces y me lo he demostrado a mí mismo que sí es posible. Todo se puede revertir en la mente y el hombre puede cambiar y puede reconstruir nuevamente y enmendar todos sus errores y la naturaleza volvería otra vez a renovarse. Pero todo eso es a través del pensamiento colectivo de toda la humanidad. Si lo hacemos, podemos lograrlo. Es el cambio de pensamiento, cambia nuestra vida, cambia la vida, la colectividad. Y así podemos reversar todos los errores que hemos cometido en la naturaleza. Todo es posible si puedes creer y yo creo. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito, triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. ¿Quién fue primero, Dios o el hombre? Si hacemos esta pregunta, la respuesta casi unánime sería que Dios fue primero. Sin embargo, el hombre es la única criatura conocida hasta el momento que pueda pensar que hay un Dios. Por lo tanto, el hombre mismo hizo a Dios. Viéndolo de otra forma, si no hay hombre, no hay Dios. Pues no habría conciencia que lo conociera como tal. Por lo tanto, la respuesta es que el hombre fue primero. El hombre no puede separar a Dios de su misma esencia, pues esta separación no existe, sino que el hombre mismo cree que está separado. Cuando despertamos al entendimiento de Cristo, nos damos cuenta de por qué la cristiandad no ha superado la mayoría de los problemas que les aquejan. Pensar que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra nos separa de él como si fuéramos entidades diferentes. Sin embargo, si el hombre piensa que Dios está dentro de sí mismo, se volverá invencible y no habrá meta ni sueño imposible para él. Si ya se determinó que el hombre es la suma de sus pensamientos de todos los días, debería educarse el pensamiento cada día de su vida. Debería educar el pensamiento cada día de su vida, desde la edad escolar. Sin embargo, no todos pueden caminar al mismo ritmo en el desarrollo de la conciencia. Y aquí es algo muy interesante, porque las personas se asustan cuando uno habla de estas cosas. Pero en niveles altos de metafísica se sabe esto desde hace siglos. Y lo han escrito y lo han escrito a través de la historia. Y ahora la gente se está enterando. Mucha gente no sabía que esto era así. Ahora, como les hablaba, existe el campo de Matrix, la matriz o esa fuerza energética que está allí donde todos estamos conectados. Así que ya olvidémonos de, como podríamos llamarnos, de todos esos complejos que tenemos o supersticiones. Y vamos acomodándonos ya a este nuevo pensamiento para que las cosas se vayan haciendo más fáciles en nuestra vida. Entonces, cuando conoces la verdad y la verdad te ilumina y te dice cómo está estructurado todo y cada día vas aprendiendo más. Entonces todos los temores desaparecen. Todas las cosas se van disolviendo porque él empieza la confianza. Empiezas a tener fe, pero una fe verdadera, no una fe con superstición. Porque la fe con superstición es muerta. Cuando tú tienes fe es porque sabes que es así. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, que tú quieres algo y que hay una deidad allá arriba. Y que de acuerdo a lo que ella crea conveniente para ti, te lo da o te lo quita. Estás muerto. Estás muerto porque estás todavía con un pensamiento como el de los vikingos de la antigüedad. Si tú piensas que allá arriba hay algo que decide por ti, estás en superstición. La fe es verdadera. La fe es viva. Se sabe de certeza de que es así. Y tú puedes conseguir lo que tú quieras si tienes fe verdadera. Si realmente crees. Así son las cosas. Las leyes están puestas ahí. Si de acuerdo a las leyes pensamos que se dan esas cosas, entonces empieza a generarse más confianza. Si sabemos que el sol saldrá mañana y tenemos confianza y creemos y definitivamente no lo vamos, vamos a temer que no salga el sol. Como el caso de los vikingos que temían que en un eclipse viniera un lobo y se comiera el sol. Tenían hasta esas cosas. Imagínense ustedes el grado de superstición que hemos venido superando poco a poco. La fe es viva, es verdadera. Saber que allá arriba existe algo donde tú te depositas tu confianza con una fe verdadera, sin temores. No pensando de que hay un aquí, un santo allá y el otro espíritu y la otra cosa y las cosas que están allá. Van a decir, no, es que este ha hecho muchas cosas aquí, ya vamos a ver, tal vez le damos esto, no, tal vez. Si se arrodilla y empieza a llorar y empieza a hacer esto y gesticular y todo eso y pasa ayunando y todas esas cosas, tal vez se lo demos. Estás cayendo en superstición. Superstición se llama eso. Se llama eso. Superstición. Solamente ten fe, sigue adelante, eleva tu consciencia. Elimina todo rastro de superstición, todo temor, toda cosa que esté ahí negativa. Y empieza a vivir de acuerdo a lo que somos. Recuerda que uno de los principios básicos es que tú eres igual que todos. Todos somos iguales. No hay distinción. Ni de raza, ni de color, ni de religión, ni de pequeño, ni feo, ni bonito, ni nada. Todos somos iguales. Todos estamos conectados. Todas nuestras células están conectadas a esa fuerza infinita que está ahí, que después conoceremos más. ¿De qué se trata esas cosas? Pero todos somos iguales. El orgullo se termina. Se termina el ego. Se terminan muchas cosas cuando caemos en la verdad y caemos en el conocimiento verdadero. No, porque yo voy a ir a... Estoy yendo a la iglesia y estoy aquí y me mudo bien y me puedo bien planchadito y todo para ir a la iglesia. Y todo que... Y yo veo que soy mejor que el otro. No, mi hermano. Ahí no estamos bien. Y si yo te cobro por darte a conocer las cosas. Si yo te pido limosna o si te pido... Te paso el sombrero para que me eche el dinero. Estoy mal. Porque no es así tampoco. Esto no se vende. Porque cuando tienes el poder, no necesitas más. Para que yo necesito dinero. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. Y con el conocimiento y tengo mis manos y puedo trabajar y puedo hacer cosas y puedo hacer mucho. Muchas cosas. Con el conocimiento. Pero yo no puedo vender el conocimiento. El dinero perezca contigo. ¿Quién dijo eso? Aquellos que saben de la Biblia. ¡El dinero perezca contigo! No puedes vender el conocimiento. Seguimos leyendo. Oblígate a pensar el bien, la prosperidad, la abundancia, el éxito, buenos deseos, felicidad, buenas acciones, salud, alegría, entusiasmo y todo lo bueno de la vida. Recuerda que lo que pienses lo estás sembrando en tu subconsciente y de acuerdo a lo que siembres así cosecharás. Veamos por qué la Navidad es un tiempo de la Navidad es un tiempo de mucha felicidad para la mayoría. Está llena de buenos deseos y expresamos esos buenos deseos de felicidad Navidad a todo el mundo. Si mantuviéramos esos buenos deseos durante todo el año, el mundo cambiaría radicalmente para bien. Los tres pasos para manifestar. Primero, pensar lo que queremos lograr siempre y no permitir otros pensamientos. Esto es apartar el pequeño yo y permitir que el subconsciente maneje la información, mande la información a la mente universal o la mente de Dios y esperar. Segundo, sentir con nuestras emociones lo que estamos pensando, manifestar y que Dios mismo está en el proceso, pues el apartar la mente especulativa nos unificamos con Dios y por lo tanto es imposible fallar. Tercero, imaginar lo mejor que podamos como nos sentiríamos cuando tengamos lo que deseamos y hacerlo con toda la claridad y detalles posibles. Si estos tres pasos se cumplen, el subconsciente actuará con más actividad, efectividad, ya que no estará hacia adelante y hacia atrás. No podemos pensar algo sintiendo o imaginando lo contrario. En tal caso, el subconsciente no sabe qué hacer. Deben darse al menos estas tres cosas, pensar, sentir e imaginar en forma congruente. Y aquí queremos explicar nuevamente que todos aquellos que estén interesados en lo que significa manifestar, en lo que significa visualizar todas esas cosas, hay grandes explicaciones, videos enteros sobre esto que los pueden contactar en la web. O sea, la información está disponible para muchísimas personas, porque todos estamos conectados, todos sabemos muchas cosas y así es como nos damos cuenta cuando, por ejemplo, estamos pensando algo y después vemos un video y dice, mira, este estaba pensando igual que yo. Bueno, y de eso se llama, hay una palabra que se llama entanglement en inglés, que es estar como conectados, como estar unidos, como estar enganchados unos con otros en el conocimiento. Buscad y hallaréis, pedí y se os dará, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y manténgase con ese pensamiento. Seguimos repitiendo, todo es posible si puedes creer y yo creo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito y triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas condiciones, estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. A la mente subconsciente hay que darle una orden y mantenerse ahí, sabiendo que empezará a trabajar con el cumplimiento de inmediato. Si añadimos el sentimiento y la imaginación, debemos aprender de una vez por todas que el subconsciente es nuestro esclavo, nuestra herramienta o nuestro genio que nos cumple lo que pensamos a rajatabla. Y cuando somos conscientes de este conocimiento, nuestra vida se endereza sin problemas de acuerdo al molde que formemos con nuestro pensamiento. Aquí vamos a explicar que todas estas cosas que se han escrito, en ese sentido, se han escrito para aquellas personas con el nivel de conciencia que necesitan estar. Y se lo digo porque yo estuve ahí y la forma de salir, esa es la más fácil, la más correcta, la que a mí me funcionó mejor y le funciona a mucha gente. No se ha revelado hasta ahora que yo lo estoy poniendo por escrito. Recuerden, el único problema que tenemos es la mente y el gran beneficio que tenemos y el poder está en la mente. Pero tenemos que aprender exactamente como es por eso, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y entonces puedes manejarte mejor. Cuando ya sales de todos esos problemas de la mente, entonces empiezas a tener, a generar más estados de conciencia, más elevados. Entonces vas a ver con más claridad todo lo que pasa a tu alrededor y dónde está colocado tu prójimo. Y cómo debes actuar con más sabiduría. Y los errores se disminuyen en tu vida. Eso es garantía. Porque a más altitud de conciencia, menos errores se dan. Por eso yo recomiendo cuando vayan a votar por alguien que quieren en su presidencia o en su política, traten de ver el estado de conciencia que está viviendo esa persona. Especialmente la lectura, qué es lo que lee, qué es lo que sabe. Porque de ahí pueden tomar ustedes un parámetro para medir. Ya se los repetí. Este señor de apellido Hopkins en Estados Unidos hizo una tabla, una tabla de conciencia podríamos llamarlo, donde él mide el estado de conciencia de los libros. Entonces, no vayan a darle el voto a una persona que está en, por decir, de 100 o 200% de conciencia. Porque está muy bajo y lo que va a ser un montón de errores. Entonces, busquen las personas con elevado índice, con elevado grado de conciencia. Y entonces van a votar a lo seguro. Ahora, que no hay esas personas, bueno, juzguen ustedes, pídanlo y se les dará. Buscad y hallaréis. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Quiero que piensen sobre estas cosas que hemos hablado. Y cualquier cosa ya saben dónde localizarme, dónde ubicarme. Si tienen una duda, quieren leer más, quieren investigar sobre libros y todos esos avances que se están dando en la psicología, en la metafísica, en el conocimiento, toda la investigación que se está haciendo en el cambio, en el campo de la mente. Porque recuerden, dentro de unos pocos años, esto va a ser definitivamente la ciencia del futuro. Y el que sabe de estas cosas, va a tener más oportunidades en la vida. Y por supuesto, va a estar más conectado con las palabras de Jesús y va a tener vida eterna. Que tengan un buen día.